Bienvenidos Nintenderos y Nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Comienza la semana y lo hacemos con nuestro habitual vídeo recogiendo las mejores ofertas disponibles en la shop por menos de 10 dólares o euros. Repasemos, un metroidvania, un RPG de cartas, un RPG clásico con cría de monstruos, plataforma, survival horror y mucha acción se dan cita en nuestra selección del día de hoy. Como siempre, espero sus propias recomendaciones en la caja de comentarios. Recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo. Siéntense, relájense, quédense hasta el final. Y comenzamos. Es muy probable que el metroidvania, Alwas Legacy, no sea la propuesta más original del género, pero no puede negarse su buena ejecución en forma de una jugabilidad absorbente y variada, a la que hay que unir un acabado pixel art notable junto a una banda sonora excelente. Nos espera un mundo no lineal, repleto de mazmorras que superar, puzles muy ingeniosos que resolver, amplias zonas de plataformas y enemigos a los que ir eliminando. Una aventura retro, de excelente diseño, con una duración notable para el género, unas 12 horas y que merece mucho la pena. De la mano de esa fábrica de producir JRPGs que es Kemco, Monster Viator nos propone vivir las aventuras de Kulter, un viajero incapaz de recordar quién es, pero con la capacidad de comunicarse con los monstruos. Monstruos que nos acompañarán, hasta un total de 20, a lo largo de unas andanzas teñidas de ese sabor clásico de los JRPG de 16 bits. Un título con una calidad muy superior a la habitual en esta compañía, que sorprende tanto por su cuidado apartado artístico, como por su diseño de personajes y algunos elementos jugables realmente bien implementados. SteamWorld Quest Hand of Hidgamesh es un spin-off de la serie SteamWorld, que en esta ocasión apuesta por el rol y las cartas coleccionables. El juego nos invita a construir nuestros propios masos de cartas y combatir con ellos contra numerosos enemigos en batallas por turnos, en las que podremos elegir un número determinado de ataques o habilidades a emplear, tentando a veces la suerte para que nos salga la carta que queremos en el momento adecuado. Por supuesto, nos encontraremos con múltiples elementos de fantasía tradicional que se mezclarán con robots, para crear una experiencia muy particular, con un bellísimo apartado artístico, una historia cargada de humor y muchos, muchos combates que librar en su mundo de fantasía. Resident Evil Revelation Resident Evil Revelation es, probablemente, el título de la saga que más desapercibido ha pasado a pesar de su indudable calidad. Se trata de un juego de terror y acción en tercera persona, que después de la acción frenética por la que había apostado la saga en sus últimas entregas hasta la fecha, intentaba encontrar un equilibrio entre lo clásico y lo moderno. Además, la versión para Switch cuenta con añadidos interesantes como control por movimiento o vibración HD, a lo que hay que sumar un acabado gráfico notable a 60 frames por segundo y todo ello traducido y doblado al español. ¡Gracias! Hace tiempo les traje al canal Super Arcade Fútbol, un juego retro del deporte rey de gran calidad, y esta semana les ofrezco otro título de los mismos autores que cambian el soccer por las carreras en perspectiva aérea, pero manteniendo ese toque gráfico de 16 bits. Super Arcade Racing se inspiran clásicos como el mítico Super Cars de Amiga o el mismo Micro Machines de la Sega Mega Drive para ofrecernos un desarrollo con un interesante modo historia, multijugador local y online, más de 80 circuitos, múltiples opciones para personalizar nuestro vehículo y sobre todo, grandes dosis de diversión sencilla pero efectiva. Monster Sanctuary Monster Sanctuary es un juego que consigue fusionar dos géneros cuya mezcla parecía, a priori, imposible, Metroidvania y Pokémon. Como Metroidvania, la sensación de exploración, descubrimiento y batraking está muy bien conseguida, disfrutando mucho de las habilidades que vamos ganando a medida que capturamos monstruos. En cuanto a su faceta Pokémon, los combates en grupo se hacen muy interesantes, pero donde más brilla el juego es en las posibilidades de desarrollo de nuestras criaturas mediante un árbol de habilidades y objetos con los que podemos equiparlos. Para más información, les aconsejo ver el análisis disponible en este mismo canal. ¡Gracias! 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 The Dark Side Detective es una aventura point and click en 2D que, haciendo copio de distintos elementos clásicos del género, nos presenta con un estilo retro y pixel art la historia del detective Francis McQueen y el oficial Dooley, en la investigación de seis extraños casos sobrenaturales que tienen lugar en la ciudad de Twin Lakes. Una historia repleta de humor, situaciones absurdas y decenas de referencias a películas y series que los millennials no entenderán. Por cierto, está disponible en español. Overcooked 2 es, sin lugar a dudas, una de las mejores propuestas en multijugador local de todo el catálogo de Switch. Para los que no lo conozcan, estamos ante un videojuego muy simpático, cuyo desafío nos propone salvar al mundo desde la cocina, mediante una simpática y caótica experiencia donde debemos colaborar con nuestros amigos a la hora de hacer recetas y ser los mejores chefs. Todo ello con un gran apartado audiovisual, una interfaz muy cuidada y bien organizada y una gran traducción al español. Dex es un juego de rol de estilo cyberpunk, en el que dotamos el papel de una misteriosa chica de pelo azul, la cual está siendo perseguida por una poderosa y enigmática organización que va detrás de sus habilidades únicas. El título combina elementos de plataformas 2D, rol y combates en tiempo real, junto a la posibilidad de personalizar las habilidades de nuestra protagonista y su equipo para que se ajusten a nuestro estilo de juego. A modo de curiosidad, les cuento que el título tuvo una versión anunciada para Wii U que fue finalmente cancelada y creo que a este precio es una compra casi obligatoria. Dungeon of the Endless es un juego de acción y estrategia para hasta cuatro jugadores que vio la luz en PC hace más de cinco años, planteando una interesante combinación de géneros, roguelite, dungeon defense y una estética pixel art muy notable. Una interesante propuesta de estrategia y rol que sobre todo gustará a los fans de los Tower Defense, un juego diferente a lo que estamos acostumbrados y con unas variantes muy interesantes para ofrecer muchas horas de juego. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shot de Nintendo Switch, esta vez por menos de 10 dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, dar a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!